Entraron, un minuto o dos minutos, se llevaron plata. ¿Cuántos entraron? Yo seguro vi uno y había algunos más atrás, uno o dos más, no sé, pero estaba oscuro todavía. ¿Los armados? Uno seguro tenía un arma en la cintura. ¿Y cómo entraron? Y abrieron la puerta. ¿Es habitual que la puerta está abierta a esa hora? Sí, es la hora de los proveedores, de los empleados, así que, entre. ¿Se aprovecharon esa modalidad? ¿Los sorprendieron de una, digamos? Sí, yo no estaba, yo estaba adentro, o sea, escuché la puerta y salí y había un señor parado. ¿Agresivos? No, muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron dinero y una botella de vino. ¿Mucho dinero se llevaron? Bastante, bastante. ¿Es habitual, obviamente, que a la mañana haya movimiento aquí, a pesar que es muy temprano? Es muy normal, sí, sí, sí. No, no, no. Es ahora yo abro y empiezo el movimiento, vienen los proveedores, vienen los empleados. ¿Aca en la descubierta estaban? Sí, sí. Ajá. ¿Observó si se fueron a algún vehículo en particular? Ni idea, porque yo me quedé, me hicieron quedar adentro y cuando escuché que se iban, salí y ya no había nadie. ¿Dinero y una botella de vino? Una botella de vino, sí. Después la descubrí, más tarde que faltaba una. ¿Estabas solo o no tenía empleados en ese momento? Solo, solo, sí, solo, solo. No había nadie. O sea que, digamos, ¿usted cree que son profesionales por la manera de actuar, de la tranquilidad? Tranquilo, sí, muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Aquistaron algo y le da la sospecha a usted de que hayan tenido algún dato? No, no, nada. La verdad que... No, porque fueron... nada. Fue un minuto, dos minutos. Además no lo vi. Fue directo a la caja, digamos, para buscar el dinero. Sí, tal cual, tal cual. No sé, no se puede decir nada porque fue un flash. ¿Jóvenes eran? Yo vi uno solo, más o menos, calcular, 30 años, una cosa así. Muchacho joven. Bien vestido, no me pareció. Bien, bien. Normal. ¿Le iba a pasar algo similar aquí en el local? No, no, nunca. Jamás. Imagino, Alberto, que tomara alguna precaución, digamos, es difícil siempre prever estas cosas. Si te pasa, no puede ser nada. Es así.